A Celia Cruz, bienvenida Celita Compa ¡Azucar! Oye Celia, que rico, estaba perdida la gente de La Habana, todo Colombia, Estados Unidos Estaba usted en una gira impresionante Celia Cruz Lo que pasa que es que no sabían que en San Andrés estaba Celia Cruz Por eso se había perdido de La Habana, pero aquí está Única, ojo, la Celia Cruz, la original San Andrésana Y vino y montó acá hace muchos años una posada Qué rico que usted le está dando la alegría, todo ese calor, todo ese amor a esos turistas que lo necesitan ¿Cuántas habitaciones ya tenemos, Celia? Pues en el momento está actualizado 23 habitaciones Muy bien Todos, todos bien acondicionados, con su aire acondicionado Tiene su televisor, tiene nevera, estufa, abanicos Todo especial para recibir a todo el que nos visita Usted sale de su casa a visitar nuevamente otra casa que queda en Raizal House, en San Andrés Ahí están viendo la ubicación, cuando llegan a San Andrés Ya los taxistas son muy cordiales Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a la Isla de la Fantasía ¿Dónde quieren ir? Donde Celia Cruz, conocida como, ojo, la Nelda La San Andrésana Esta es Celia Cruz, la San Andrésana Y ahí están viendo la partida Estamos aquí detrás, estamos a un ladito ¿Sí? A unas dos cuadras y media de la playa principal del pleno centro ¿Es así? Sí señor, estamos a unos 10 minutos Todo depende de lo que usted quiera caminar Y ahí estamos, directo en la playa principal, cerca del centro y del aeropuerto también Mire, estamos viendo la casita de los niños Porque para los niños también hay entretenimiento Para los niños también hay un parque, una casita Que sabe que a los niños les gustan siempre Mami, yo quiero una casita Pues usted lo consigue en Raizal House Las tarifas que estamos manejando actualmente Está en 70, 80 y 90 mil pesos Eso es muy económico, me gusta ¿Por qué? Porque manejamos, por lo menos si hay un grupo grande De más de 8, siempre se va a conseguir un descuento Porque en realidad son personas que nos están trayendo, nos están dejando Y hay también que agradecerles a ellos ¿Al Hotel Raizal? House en San Andrés En el barrio Sarivella, en frente del antiguo gimnasio ¡Azúcar! En el mundo de turismo ¡Azúcar! En el mundo de turismo ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!